Tu boca puede ser culpable de perderme la locura en tu cintura Sí, pero me hubiera gustado que Fernanda me hablara Preferí venir a decirte en persona que te amo ¿Fernanda? Tienes tanta razón Tenemos que estar juntos Yo no puedo estar sin ti Eh, si quieren comer ustedes solos Nos vemos en la tarde con los abogados Veo que sí encontraste la oficina Sí, gracias Brenda, si no te molesta Quiero llevar a comer a mi esposo y consentirlo Adelante, nosotros tenemos unos pendientes que atender Gracias, con permiso ¿Qué necesitas, Aaron? Nada Pero supuse que tú no querías seguir viendo a la feliz pareja Creo que mi advertencia de que no te fijaras en él llegó tarde Tienes razón Porque sin darme cuenta Ya me enamoré de Rafael Yo sé que he sido muy dura contigo y a veces sé que parezco distante Pero, mi amor, te juro por Dios que no es falta de amor porque te amo mucho A ver, tal vez yo también exageré Estoy presionado con tanto trabajo y me molestan hasta las cosas más pequeñas, amor ¿Sabes? O sea, si me encela que otras personas te conozcan, es mejor que yo Siento que me haces menos, amor No, no, no Rafael Te juro que pronto Vas a saber mucho más de mí Y entonces vas a entender por qué me porto como lo hago A ver, te conocí como una desarmada y así me enamoré Así que estoy seguro que cuando te conozca mejor, te voy a enamorar aún más Aunque yo no sé si eso sea posible porque yo ya te amo con todo mi ser, amor Me encanta cuando te pones curto Me hace sentir especial Eres especial Te amo Rafa, amé Mi regalo está hermosa y es de mi boutique favorita en México Y la carriola está increíble, Rafa, gracias Bueno, y hay más ¿Más? Claro, como tú no podías salir, yo busqué y encontré una casa para ti y para nuestro hijo De hecho, aquí tengo la foto, mira Es una opción bonita y cercana, ¿qué te parece? ¡Guau! Sí Bueno, pues ya que estamos con las sorpresas, ¿verdad? Pues yo también les tengo una Sí, sí, sí Y mira, yo me iba a esperar a que naciera mi nieto René Pero pues mejor de una vez se la suelto Les comunico que he recuperado la hacienda a los laureles Y en cuanto nazca mi nieto, se la voy a poner a nombre de él ¡Sí! ¡Felicidades! Rafa, Rafa, ¿vi? ¿Escuchaste? Excelente noticia No, no lo puedo creer ¡Qué emoción! Fernanda Con permiso ¡Guau! Rafa Lamento mucho esto que estás viviendo Estoy bien No, yo sé que no estás bien Mira, no se necesita tener cuatro o dos de frente Para darse cuenta que el niño que viene en camino, mi nieto Pues obviamente va a unir más a Isabela con Rafael Fue por eso que se me ocurrió regalarle los laureles ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! No, no, y de verdad no me lo tomes a mal Para nada Porque mira, yo dándole esa casa a Isabela la voy a mantener mucho más lejos de aquí No que esté ella ya contenta, lejos de Rafael Sí Seguro es por eso Amor Amor ¡Qué hermosa, hermosa, hermosa! Isabela se dejó llevar por la emoción, ¿eh? Perdóname Esto no vuelve a pasar Sí Por favor ¿Nos permites? Sí, mijo Con permiso Para ti Te juro que no estoy molesta contigo Para nada Y Perdóname, Rafael Perdóname porque Tanto que te reclamo Y yo estoy haciendo justamente lo mismo No, no, no Discúlpame A ver, yo sé que es muy complicada la situación Fernanda Sí Y te agradezco de todo corazón Que lo sobrelleves Oye Yo estoy seguro que nuestro amor Puede con esas cosas Y con mucho más Mucho más Con mucho más No voy a permitir nunca Que nadie me haga enojar contigo Porque te amo, Rafael Te amo mucho No lo permitas porque yo también te amo Así como tú me apoyaste cuando murió mi papá Y me defendiste de Viviana Quiero que sepas que cuentas conmigo Gracias Cuando supe que Isabela estaba embarazada Te juro que pensé que iba a ser lo suficientemente fuerte para aguantarlo Pero me está afectando tanto, Brenda Y eso que todavía no nace, René Sí, sé que ya este nombre le pusieron Desde que eran novios Escogieron los nombres Para todos los hijos que querían tener Y sí, Sema A lo mejor ellos iban a ser muy felices Y yo sin quererlo Me metí en medio Rafael dejó muchas cosas por mí Muchas Dejó muchos de sus planes atrás para estar conmigo Y yo Yo lo voy a terminar lastimando ¿Por qué dices eso? Porque No sé ¿Qué tal que no pueda aguantar que tenga un bebé con Isabela Y terminamos separándonos? No sé Fernanda, perdóname Yo no quise incomodarte Y es que La emoción me ganó Al pensar que mi bebé crecerá en el mismo lugar que yo Y Lo mejor será que me encierre en mi cuarto Hasta que nos carrené así No causaremos problemas Mi hija está muy sensible por el embarazo Y también por las circunstancias Isabela Perdóname todo Porque no debí reaccionar así Le vas a dar un hijo al hombre que yo amo Y eso es suficiente para que siempre tengas un lugar en su vida Sí Claro Y yo Guardaré mi distancia con Rafa Fabi Me alegra que entiendas De mi situación como yo entiendo la tuya ¿Sigues teniendo mi apoyo? Oye Que descanse Mi amor Hoy no voy a desayunar aquí ¿Por? No me digas que es para no ver a Isabela Pues sí En parte sí A ver Sí Sé que es mucho pedir Pero no permitas que eso nos afecte Niña Salmada ¿Mmm? Por favor Oye ¿Qué te parece si Nos vemos hoy en el río en la tarde? ¿Ah? Me dices eso porque sabes que me encanta estar en el río Lo sé Pues hoy te vi como Dios se trajo al mundo Te veo ya a las cuatro Te veo ja a las cuatro No me voy a de siempre Gracias a veces Te veo Hola, mi amor. Ey, ma. Hola, hola. ¿Cómo están? Pasamos a saludarte. Brenda me acompañó a comprar unas semillas. Letina va a enseñar los secretos de la jardinería. Ah, pues me da mucho gusto. Yo no quiero ser grosero, pero tengo un compromiso. Voy, voy de salida. Ah, perdón, este, perdón, joven. Ah, con su compromiso, señora, pues es que, es que resulta que iban a probar la planta nueva y resulta que un ducto se rompió. Y está todo inundado. Fernanda. Fernanda, ¿qué pasó? Pues es que al Rafa le urge hablar contigo. ¿A Rafa? Sí. ¿Pero le pasó algo? ¿Está bien? No, no, lo que pasa es que dejaste tu celular en la casa y estaba suena y suena y suena y... Pues, perdón, cuando vi que era él, lo contesté. Dice que no va a poder venir, que porque hubo un accidente en la planta. Pero un accidente, ¿pero está bien? Sí, sí, está bien, está bien. Mira, chécale. Por favor. ¿Te dijo algo más? Aquí está la nota de voz. Mi amor, muero por estar contigo en el río, pero la planta nueva se está inundando y debo resolver eso. Allá habrá otra ocasión, ¿sí? Te amo. Gracias, Juana. Qué bueno que lo escuchaste, que me habría hecho paz allá adentro. Y conociéndote el pancho que le ibas a armar a tu madre. Ahora le puedes llamarnos. Ya, te voy. ¿Cómo puedes tu llamar? Listo. Fernanda. Qué hermosa que estás. Gracias. De hecho, ya nos íbamos a la boda de Liz. Me parece muy bien. Mira, te veo así y entiendo por qué mi hijo te dice la desalmada. ¿Perdón? Es que arreglándote así, pues no tienes piedad con los hombres. Ah, me tropezé. ¡Eh, palo! ¿Estás lista, mi amor? ¿Estás bien? Este, no te lastimaste nada. ¿Qué pasó? Estoy bien. Me tropecé, pero tu papá me sujetó antes de que me cayera. Mi padre siempre al rescate, ¿verdad? Mi amor, te ves preciosa, te ves divina. Eh, cuando una hembra es así de chula, no importa lo que se ponga. Como tu madre, ¿no? Ya ves hasta la cinturita que tiene. Porque tu esposa siempre se ve muy, muy hermosa. ¿Eh? Ah, quiere que Brenda y yo la acompañemos a comprar el vestido para la boda de David. ¿Eh? Supongo que también vas a ir a desearle lo mejor a los novios, ¿no, Octavio? Ah, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Aunque sea mi contrincante político, yo apreso mucho a David. Ay, le va a dar mucho gusto, pa. Seguramente mi mamá va a entregar al novio porque sus papás no van a ir. Ah, es mejor para David, ¿no? Porque Martina haría lo que fuera para impedir esa unión. No, pero yo dudo que Martina pueda separarlos. David y Clara se quieren mucho. Es así. Son tan unidos como Fernanello, pero mi amor, es hermoso. Para la unión en matrimonio de Rosalina Santos Esparza y Luis Vázquez Horta. ¿Por qué te pusiste triste? Por Miriam y también por Rosalina porque no vino a su familia. ¿Estás segura que sabes por eso? Sí. A ver, yo sé que la muerte de Santiago te lastimó mucho y que te dejó herido el corazón, pero yo ya te lo dije una vez, mi amor, voy a compensarte todos los días por todo lo malo que viviste. No me digas nada más porque no lo merezco. No, 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 no. Claro que sí. Y me encantas cuando muestras tu lado más tierno. Pero ya no llores, por favor. Me parte verte así, mi Fer. ¿Sí? Estoy bien. Por favor. Ya. Ya. Patrona, no encontré el abonico por ningún lado. Qué raro. Pensé que lo había dejado en la cocina. ¿Qué? Señorita Rosalina Santos Esparza, ¿acepta casarse con Luis Vázquez Horta? No. No acepto. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Perdóname, Luis. De verdad, perdóname. Pero ya no estoy segura de lo que siento por ti. A ver, a ver, a ver. Espérenme, espérenme. A ver, yo también quiero, quiero, quiero mucho a nuestro hijo. ¿O estás haciendo esto porque, porque celo a, a mí de amor? No, no, no. No es por eso, Luis. Ya no te amo. Y, sin darme cuenta, me enamoré de otro. Me esperaba todo menos que Rosalina decidiera no casarse con Luis. Fue muy valiente de cancelar la boda a pesar de estar embarazada. ¿Pero cómo? ¿Te parece mejor que Luis esté lejos de su hijo? No, no, por supuesto que no. Yo estoy seguro que él va a cumplir como papá. Pero si me parece indigno y demasiado injusto que uno se case por otros motivos, pues que no sea el amor. Así como el que yo te tengo a ti y tú a mí. Amor. Me quedaron muy bien las batas que me regalaste, Rafa. Gracias. Se te ve muy bonita la barriga. ¿Sí? Sí. A ver. Me encanta cómo saluda a René cuando le pudo la mano. A mí no tanto, es que se emociona demasiado cuando tiene su papá cerca. A ver. Ey, bebito. Oye, Fernanda, muchas, muchas gracias por prestarnos el rancho. Juana, gracias. Ah, por favor. Sí, de verdad que aquí es el mejor lugar para celebrar. Aquí empezó mi segunda oportunidad de vida y, pues bueno, aquí también será el final feliz de un cuento. Sí, sí, sí. A ver, pero el final del cuento no es. Es el principio de algo increíble.